A continuación presentamos a una alumna de sexto grado que nos dirigirá unas palabras de agradecimiento. A todos los alumnos de sexto grado nos dirigimos a ustedes para expresarles la alegría que nos da el saber que hoy terminamos nuestra educación primaria. Hoy 4 de julio del 2018 será un día de gratos recuerdos para nosotros y que le habrá grabado nuestro corazón. Día de satisfacción tanto para nosotros como para nuestros padres quienes nos brindaron su apoyo incondicionalmente y cuya satisfacción debemos reflejar en su rostro. Día de agradecimiento a nuestros maestros quienes nos proporcionaron sus conocimientos, sabiduría, su amistad y convocación. Espíritu de esfuerzo y servicio, los padres supieron encauzar nuestras inquietudes y así es tuyo en su rostro. Este es un momento muy feliz para todos, pero al mismo tiempo sentimos tristeza porque no los queremos más. Los vamos a extrañar en donde quiera que estemos. Vamos a poner muy en alto el nombre de nuestra escuela. No olvidaremos los consejos que nos dieron nuestros maestros, escucharemos siempre a nuestros padres y los consideraremos como nuestros mejores amigos. Alignándonos de las malas compañías y tendremos valor al decir no. Cuando lo que nos rodea, digan sí, seguiremos siempre por el camino de la supervisión, no solo académica, sino también personal. Pondremos en práctica todos aquellos valores que nos inculcaron durante estos seis años, luchando por mantener unida a nuestra familia. Nosotros somos el futuro de nuestro país. La patria nos exige estar atentos a los requerimientos actuales y prepararnos cada vez más y participar activamente para formar un mundo mejor. De antemano sabemos que no lo borraremos, no necesita el mundo, no reclama México. Muchas gracias. Un aplauso para estos dos niños que nos dan esas bonitas palabras de agradecimiento. Muchas felicidades para ellos que hoy regresan de esta escuela primaria de Mocasa. Sabemos que es un poquito difícil a veces agarrar el micrófono, se ponen un poquito nerviosas. Pero como repasa el tiempo lo haré supera, no lo voy a decir. Honor consiste en hacer un nuevo servicio que hoy no está obligado a realizar. Gracias.